¿Cómo le hiciste para sacarme de tu mente? Así tan de repente, si lo nuestro era tan fuerte ¿Cómo le hiciste? Necesito que no de mi vida ¿Por qué estás a tomar? Si yo me voy a continuar mi vida ¿En eso no lo quitamos? ¿Qué pasó con nuestro juramento? En ti nos exigimos que por siempre íbamos a perderse el dolor ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? ¿Qué pasó con nuestro juramento? En ti nos exigimos que por siempre íbamos a perderse el dolor ¿Cómo le hiciste? ¿Qué pasó con nuestro juramento? 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 ¿Se lo hiciste? ¿Cómo le hiciste? Decirle que de mí, ya no olvidaste, ya mi cara te acabaste, no sé, y que no estés sola, para ti no fue importante.